Bueno, hoy me vine con mi mamá Aquí a la Nueva Concepción Porque venimos a comprar ya los adornitos Que se van a utilizar pues ahorita para ir a adornar A Chalito ¿Hay cual mamá? ¿Cuál vas a comprar? ¿Qué color era la que estaba? Ahorita no me acuerdo Yo me acuerdo que era azul ¿Se trae dónde agarró? Se le puede poner un planito ahí a cómo se llama la estación Y ahí se pone y se pulga Exacto Pero Sí, y se quiebra más Es que yo me acuerdo que la otra era azul o roja Azul Azul era verdad En los videos ahí se mira qué colores Pero de aquí de que busque un video La roja Pero la celeste es la pintura Mejor hubiera sido una blanca Mejor no, cruz blanca Pero esa como que tiene rosadito Ahora sí, no mejor la roja porque se mira más gruesa Sí, no la roja mamá Bueno, por acá andamos como les digo Aquí hay variedad de cosas que se pueden comprar pues para colocar Hay coronas también, hay para colgar también Hay para colgar sí puras flores pero son artificiales también Pero esta es como forma de coronita Bueno, también queda bonito también ahí Pero no sé si se va a pasar porque cruz ya tiene Pues para diferenciar este año estaría bueno uno de esos también También trae donde, ajá, trae donde colgar Este, entonces, ¿dónde sería el moradito y roja dijiste vos? Por ahorita flores no Hasta el 1, sí, al 2 unos marchitos Esas coronas 300 están caras Porque sinceramente duran más que estas que son de papel Que estas que son de papel duran más porque aquellas son como de plástico Y pues no Mira, esta está bonita Sí, también están bonitas Sí, están hermosas pero están cariñosas ustedes Ajá, si ustedes quieren venir a comprar los que nos ven aquí es donde no nos venimos a comprar Porque esto es... Bueno, nos tienen que bajar un poquito Sí, este es hasta el primer año que creo que están aquí Ajá Ajá Es primer año que están vendiendo aquí, ¿verdad? Ah, bueno Bueno, ahí miren ustedes aquí en la esquina de acá de por la Panadería de San Carlos Aquí en Nueva Concepción está ubicado este negocio Y aquí hay de todo ahorita para el día de los santos y los fieles difuntos Y pues hay variedad Ya todavía ya tenemos Mira, esas flores dirán que para... Sí Yo siempre te he hecho como... Se las llevan Se las llevan O las dejan tiradas también Eso es lo que a mí no... A veces me molestan A veces me molestan Bueno Aquí andamos, miren por la Nueva Concepción Bueno, creo que ya terminó mi mamá de comprar esto por ahorita Vamos a ver qué más compramos por acá Ahorita, mamá Solo eso fue lo que compraste Esa fue la que a mí me encantó Esa Ajá Sí Es que es para darle un toque diferente Sí, porque las coronas grandes que son de papel Pues se ponen al lado... Al lado, al enfrente Pero sí al otro lado No se miran En cambio para el lado frente del panteón Pues ahí sí Bueno, ahorita entonces Los colores de aquí dicen, mira Hay en blanco, en azul En rojo, en moradito Ajá En variedades Sí Bueno, vamos a ver a dónde más vamos a ir Y vamos a continuarles grabar Bueno, vamos caminando por todo el... Por todo el mercado Porque tenemos que ver Que buscar la que nos guste Ajá Esas solo son de un solo color Casi no tiene estilo No me gusta Aquí hay variedad de ustedes Pero lo que pasa de que... ¿Qué tal, Linda? Gracias, papá Hay de todos Pero lo que pasa de qué Pues ahí escoge vos Es que ahorita casi solo de esas No hay de las que vos decís Pero lo que pasa que hay unas Que son del año pasado Lo que pasa que... Bueno, lo que pasa que son las que se miran más amarillas Y son del año pasado En cambio, en cambio así como estas Pues tal vez si son nuevas Hay quienes no las venden todas este año Y las guardan Y se joden O sea, ajá Se palidean ahorita Esa es rosada Está bonita pero es rosada Ay, por ahí hay músicos Ustedes Eh, alguna de esas sí Esa sí es nada Porque la hoja, mira Está... Está bien Está en su punto Esa amarilla está bonita El color bien encendido Es verdad Pero sinceramente A vos te gustan supuestamente Porque duran más Pero a mí sinceramente A mí no me gustan Esas La florecita muy chiquita Muy chiquitita La florecita Sí A mí me gustan De las que de veras Y... De estas otras Grandotas Y miren la diferencia Entre esta y aquella Esa, esa no es Esa es negra A mi abuelita No le gusta Que le coloquen negro No Pero fíjate A mí sí me gusta Buenas A mí me gusta Esta, mira Bueno, es tu gusto No, al mí Pero no sé Bueno Si llevamos de esta O llevamos de la otra Pero ahí Ahí No, pues Ahí como vos decís Que duran más Es cierto que duran más Estas duran más Porque estas no son de papel No, que son como de telita En cambio Las otras sí son de papel Estas duran más Vaya Con el agua Y todo eso Bueno Luego se Se va Vaya Lleva de esas Entonces De repente hay De algo otro estilo De algo otro estilo Sí, porque Ahí hay otras Pero solo es amarilla Con rojo Creo Pero voy a pasar el video Porque hay música Bueno Nos venimos para acá Adentro ahorita Porque miren A mi mamá Le gustó esta A mi me gustó esta Miren ustedes Sí, a mi mamá Le gustó Casi no mucho Pero a mi no me gustan De las otras también Esa más bonita es Bueno A tu parecer mamá Está bonita Pero Ajá De todos modos Es gusto de mi mamá Esa se quiso llevar ella Y pues yo solo le estaba dando Mi humilde opinión Porque lo que a mi Lo que Estas Es cierto de que si tardan más Tardan más Pero como la florecita La miro yo muy chiquitita Por eso es que les decía Que la florecita Es muy chiquitita En cambio las demás Son bien tupidas Ajá Pero sí A mi sí me gustan Esta la voy a poner Hacia el costado Y esta otra chiquita La voy a poner Hacia el frente Sí La otra está bonita también La otra sí me gusta a mi Bastante Esta Sí Ahorita pues vamos a buscar Otras cositas Pues eso es lo que andamos haciendo Porque faltan ustedes Falta las flores todavía Hoy no me voy a llevar las flores Porque si me las llevo Ya para el dos Van a estar marchitas Marchitas Entonces tal vez Que vengamos mañana Mañana en la tarde O sea pasado mañana Comprar Ajá Entonces Pero también va a haber mucha gente Eso es lo que yo le digo a Kelvin Ajá Y por eso fue que venimos a comprar esto con tiempo Porque ahorita pues está más o menos No hay mucho No hay muchas personas Ahorita Para pasar el 31 El 1 y el 2 Ay Dios Demasiante Son gentíos ustedes Entonces por eso es de que nosotros pues ahora nos venimos Y aquí estamos Y aquí pues ya les estamos mostrando lo que ya compramos Sí Y vamos a comprar otras cositas Otros adornitos Porque Como les digo No vamos a llevar todo Y porque también andamos en moto Andamos en moto No andamos en En carro Y vamos a comprar que si no se rompe Ajá Bueno Andamos en moto Pues mi mamá quiere comprar otras cosas Por eso es que andamos buscando por acá Allá Allá Vaya hubiéramos ido allá a ver Yo me enamoro las flores Para poner así en los contienes Pero Como les digo La gente Ustedes no se despejan Todo lo tira Todo lo tira Y por eso es que yo hay dos No Ajá Miradle a sus turistas De esas eran las que llevaste la pasada Ajá De veras Ahora flores Te vamos a venir a comprar Hasta el Buen Vamos De aquí hay una mami De esto dijiste vos Sí De esto dijiste no Son chapulines Hay de otros Vamos a ver A mí lo que no me gusta Es el área de De donde venden carnes Como yet Ahorita cabal Pasamos por aquí Ay Sabes No es que entre tanto 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 pues Olor Tanto Ajá Empalaga Bueno ya vamos saliendo Adiós Gracias Entre tanto ya Ya estuvo Ya vamos Llegando a la luz Ya vamos saliendo A través de aquí Dentro del mercado Sí Ajá Bueno Esto fue lo que venimos a hacer Por acá Ustedes el día de hoy Nuestras compras Poco Gracias por ver el día de hoy